Hay 245 carpetas de investigación por feminicidio reportadas por la Fiscalía General de Chiapas. Los municipios con mayor tasa de incidencia fueron Benemérito de las Américas, Suchiate, me parece también Tapachula. En este año se suman nuevas ciudades en el marco de actividades por el Día Internacional de la Mujer. En Tuxtla Gutiérrez, las mujeres marcharán el 8 de marzo partiendo de la Fiscalía General del Estado hacia el Parque Central de la capital. Realizando pronunciamientos afuera de la Fiscalía a las 3 pm, están todas invitadas a acompañar. También se va a dar la marcha partiendo de la Fiscalía con destino al Parque Central, una ruta muy segura de aproximadamente 3 kilómetros. Y hay muchas marchas este año también convocadas, municipios que no habían tenido marcha. Ya van a haber marchas en Chiapas, en Mapastepec, varios años ya han habido en Tonalá, hay en Palenque. Estas actividades y protestas son organizadas por colectivos y organizaciones de mujeres que existen en el territorio chiapaneco, además del apoyo de la Red de Familias de Feminicidio. Visibilizar todas las violencias que las mujeres han sido estructuralmente y históricamente víctimas. Todas estas barreras que tienen para lograr el acceso al disfrute pleno de sus derechos, de sus oportunidades y del acceso a justicia. Entonces, cada vez que veamos una marcha, recordemos que lo que se está pidiendo es simplemente el acceso a una vida libre de violencia, que no seamos víctimas de violencia de género. En el marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer, se realizarán distintas actividades en diferentes espacios del Estado. En Tuxtla Gutiérrez tendrá lugar el tercer Encuentro Cultural Feminista. Hay muchas actividades en torno al Día Internacional de la Mujer y una de ellas es el Encuentro Cultural Feminista. Este encuentro lleva tres años organizándose y ha surgido de parte de la Asamblea de Mujeres, que es un grupo de mujeres autoconvocadas, apartidista, que busca desde la ciudadanía invitar a otras mujeres a conocer sobre sus derechos, a defenderlos y a compartir todos estos conocimientos y saberes que tenemos. Hacen extensa la invitación para todas las mujeres que pueden sumarse a estas actividades. Quisiera invitar a todas las mujeres e infancias a participar este domingo 5 de 2 a 8 de la noche. Vamos a estar en el Parque de la Juventud, ahora Parque de Nosotras, compartiendo muchos talleres. Hay talleres de todo, hay presentaciones artísticas, hay talleres sobre violencia en el hogar, impartidos por abogadas con especialidad en Derecho Procesal, hay talleres de reggaeton feminista, hay presentaciones culturales, van a haber grupos de mujeres de marimba. Para alerta Chiapas, erich en domingo.